La Fundación Ceibal a través del proyecto que lidera en Honduras Educación Digital Rural e Inclusiva presentó los principales resultados de la implementación del prototipo del proyecto en cuatro comunidades rurales así como lineamientos para su escalamiento. El resultado del taller ha sido muy importante porque se han compartido los resultados de esta prueba piloto y se han podido enriquecer con los aportes de los asistentes y esto da mayores oportunidades para poder hacer un escalamiento fuerte basado en la realidad y contemplando las distintas dimensiones que todas las partes interesadas aportaron a este taller. En este marco se realizó el 9 y 10 de abril en Tegucigalpa el taller presencial Educación Digital Rural e Inclusiva en Honduras presentación de resultados y escalamiento. La Secretaría de Educación y también las comunidades y los docentes hemos logrado una contribución muy importante, realmente hemos avanzado en co-diseñar la implementación de las actividades y las actividades de escalamiento y creo que hemos logrado un gran interés y un nivel de compromiso importante con los objetivos del proyecto y la contribución que con esto se puede hacer a la educación de Honduras y más generalmente a la inclusión y la equidad en Honduras. Este taller contó con la participación de autoridades y equipos técnicos de la Secretaría de Educación de Honduras, representantes de organismos internacionales, representantes de comunidades rurales en las que se implementó el prototipo del proyecto, así como otros actores relevantes de la comunidad educativa. Es una estrategia innovadora de Fundación Ceibal en Uruguay a través de los aparatos tecnológicos inteligentes, los teléfonos inteligentes, desarrollo de contenidos digitales para que los estudiantes se puedan apropiar de todo el repertorio de contenido que tiene nuestro plan formativo, nos está permitiendo que los estudiantes sean los actores principales y así como pudimos ver experiencias de éxito en la comunidad de las Hortensias, en la zona occidental del país y en algunas otras zonas, esa estrategia que tiene muy bajo costo, que tiene como actor fundamental para facilitar el proceso a los profesores y a las profesoras, la tarea hoy es poderlo escalar a otras comunidades del país y poderlo seguir ampliando. El evento también tuvo instancias de intercambio y trabajo colaborativo con los participantes con el fin de abordar perspectivas de escalamiento del proyecto y codiseñar recursos. Hay que considerar que el proyecto viene de una primera etapa, se ha concluido ahora y el siguiente paso es hacer una transferencia de los logros que se han tenido en la primera etapa. Entonces esa transferencia implica capitalizar lo que se ha logrado y para ello a lo largo de este año se tiene como meta tomar redes educativas, aproximadamente 10 redes educativas, en las cuales se va a hacer la transferencia de las capacidades para hacer uso de tecnologías educativas que puedan ser utilizadas en los centros educativos de distintas zonas del país. De esta manera se garantiza el escalamiento exitoso del proyecto en Honduras y así fortalecer los sistemas educativos a través de la equidad, la inclusión en las comunidades rurales y el uso eficiente de tecnologías digitales para el aprendizaje.